Cosa de la Olímpica Pues Dios nos ha elegido para continuar el sueño Y nos ha declarado campeones en el cielo Ahora que nos espera el cielo Que somos esa gota de rocío en el silencio Que moja la sonrisa de aquellos que queremos Pues Dios nos ha elegido para continuar el sueño Y nos ha declarado campeones en el cielo Ahora que nos espera el cielo Que somos esa gota de rocío en el silencio Que moja la sonrisa de aquellos que queremos Ahora que nos espera el cielo Que somos la noticia de algo que no comprendemos Pueden estar tranquilos Ya somos campeones Campeones en el cielo